Porque la tecnología, mucha gente dice, soy un negado para la tecnología. Yo lo siento y le digo, bueno, a ver, de tu trabajo, ¿qué haces? Mirá, por lo que vos me contás, el 90% de tu trabajo pasa por una computadora. Totalmente. Con software especial. Totalmente. O sea, a lo mejor esa tecnología que parece la más genérica, la inteligencia artificial, bueno, no la entendés o no sabrías cómo llegar adelante. Pero las cosas tecnológicas que te interesan para que suenen mejor tus instrumentos... Lo manejás. Y lo manejarás muy bien. Estoy seguro que lo manejarás.